El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas. Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal o lo añaden a dulces o golosinas. Es tan adictivo que es casi imposible dejarlo de consumir. Por eso los traficantes la añaden a otras drogas para engancharte más fácilmente. Cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá. Perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Con el tiempo tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos. Y desde la primera vez te relaja tanto que afecta gravemente a tus funciones vitales. En especial puede detener súbitamente tu respiración. ¿Ves? No te arriesgues. Si te drogas, te daña. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. SEP Gobierno de México.